Bueno, vamos a ver las fuerzas intermoleculares, que son las responsables de las uniones entre las diferentes moléculas. Muy bien. Bien, aquí hacen un pequeño resumen, dicen que son fuerzas ion-ion, ion-dipolo, ion-dipolo inducido, fuerza hidrofóbica, luego la fuerza de Van der Waals, fuerza dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, fuerza dipolo-dipolo inducido, fuerza dipolo instantáneo-dipolo inducido. Creo que es esto lo que tú querías que te explicara. No va a empezar, empieza por la fuerza de Van der Waals, que son interacciones entre átomos y moléculas debido a las densidades de carga que presentan. ¿Eso qué es? Una densidad de carga. Son interacciones débiles que aumentan con el volumen molar, ya que la molécula se hace más polarizable. No de toda la vida. ¿Vale? Vamos a ver cada una. Dice la fuerza dipolo-permanente, dipolo-permanente o de Kishon. Cuando dos moléculas polares, dipolo-permanente, por ejemplo, el hidrógeno y el hidrógeno, no es polar, pero ácido clorírico, pues va a ser muy polar, porque el cloro atrae con mucha fuerza a los electrones del paro, se aproxima, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Muy bien. Estos son dipolos permanentes. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es tanto más intensa, cuanto mayor es la polarización de dichas moléculas polares, es decir, cuanto más diferencia de electronegatividad hay entre los dos átomos. Esta fuerza de atracción, llamada dipolo-dipolo, se observa en las moléculas covalentes polares, como el sulfuro de hidrógeno, betanol, la glucosa. Estas sustancias de elevada polaridad se disuelven en solventes polares, tales como el agua. Pero el agua es polar también, porque hay diferencia entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, claro, el agua atrae y va separando a las moléculas de las que son polares. Venga, dipolo permanente, dipolo inducido. ¿Qué es un dipolo inducido? Pues aquí se ve. Aquí tenemos un dipolo permanente. Si tú acercas a un dipolo permanente a una molécula que no es polar, por ejemplo un hidrógeno, como los electrones, claro, la parte que sea negativa va a repelear a los electrones. Y entonces esta parte negativa, o los electrones que están aquí, se van a correr para la derecha y va a quedar cargada negativamente. Solo durante el tiempo en el que ésta esté cerca. Por eso se llama inducido y desaparece. Induce un dipolo produciendo una fuerza de atracción intermolecular. Entonces, claro, lo induce, queda la negativa con la positiva y la atrae. Así el agua, con la molécula de un dipolo, produce una pequeña polarización en la molécula no polar de oxígeno. La cual se transforma en un dipolo inducido. Esto hace que el oxígeno y el dióxido de carbono, que son no polares, presenten cierta solubilidad en solventes polares como el agua. ¿Vale? Cierta, poquita, pero bueno, algo le hace. Fuerzas de dispersión, o de London. A ver qué pasa con London. Son fuerzas entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido instantáneo. Vamos a ver. En las moléculas no polares pueden producirse transitoriamente un desplazamiento relativo a los electrones, generando un polo positivo y otro negativo. No da ninguna razón, simplemente que por lo que sea, los electrones se mueven por lados. Que determinan una atracción. Entonces se vuelve el dipolo instantáneo. O sea, si tiene algo al lado, que no sea polar, le induce esa polaridad. ¿Vale? También el dipolo transitorio puede producir un dipolo en la otra molécula, produciendo la atracción de manera análoga. Porque estas fuerzas de atracción son muy débiles. Y más, si son transitorias. O sea, es una cosa que puede ocurrir o no puede ocurrir. Y estos son los puentes de hidrógeno. Se dan en moléculas con hidrógeno y átomos muy pequeños y muy electronegativos. Que poseen paredes de electrones sin enlazar. Solo el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, que son los tres de arriba del grupo 2, que son los más pequeñitos. El átomo atrase así los electrones del enlace, quedándose con casi toda la carga negativa. Y provocando que el protón, claro, como son muy electronegativos, lo traen con mucha fuerza. Se quede con una alta densidad de carga positiva. Este protón es un polo muy positivo, que forma una unión electrostática con un par de electrones no enlazantes del átomo de la otra molécula de fina, formando el enlace a puente de hidrógeno. Vamos, que es un enlace polar, pero muy polar, muy polar. Y mucho más fuerte que los demás. Porque los átomos de los que estamos hablando, el F, el O y el N, son muy electronegativos. Pero se dice que se queda con casi toda la energía negativa. Son muy, muy polares. Y aquí tenéis una tabla donde vienen, bueno, los distintos tipos que hay. Que lo hemos visto. Carga, carga. Tiene un enlace iónico. Dipolo, dipolo. Carga, dipolo. Dipolo inducido. Carga, dipolo inducido. Dipolo, dipolo inducido. Dispersión. Dipolución de Van der Waals. Y los puentes hidrógenos. ¿Vale? Víctor de London, que me preguntaste y todas esas cosas. Yo creo que, más o menos, a mí me ha quedado claro. Pues las de Van der Waals son en general, luego las de Kishon, cuando son los dos dipolos permanentes, esta no tiene nombre. Dipolo permanente, dipolo inducido y la de London son la fuerza de dispersión, dipolo instantánea. Es decir, que no pasa por lo que sea y ya está. Luego los puentes hidrógenos, que cuando uno es muy polar. Yo lo hago, a mí me ha quedado clarísimo con esto. Luego aquí tengo unos ejercicios por si lo quiero hacer. Y un resumen. ¿Hm? 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 ¿Hm?